¿Qué partido político no quisiera tener a un Alfonso Cortés? En su fila, aunque algunos lo nieguen, es totalmente falso. Alfonso Cortés sí representa y suma y representa buena cantidad de votos. Alfonso es un gran elector. Alfonso es un gran elector. El único expresidente, me atrevo a decir, o líder político, que endosa votos es Alfonso Cortés. Es que el verdadero problema no son los salarios ni de los diputados, ni de los ministros, ni del presidente. Miren, lo que se gana no es representativo en cuanto a lo que se deduce de presupuesto. Pero si tuviera que donarlo, lo dono. Eso no hay ningún problema. Le voy a decir, ¿por qué? Pero eso no es representativo. Eso no afecta en nada. No, lo que afecta en el país son los grandes niveles de corrupción que hay. Esos grandes porcentajes de comisiones que piden al asignar una obra. Es que ahí es el verdadero problema. Ahí es donde hay que corregir. O sea, lo que el guatemalteco quiere es comer. Tener comida. Eso es lo que quiere el guatemalteco. Que le alcance para poder comer. ¿Verdad? Y que los centavitos que tiene la bolsa le alcancen para poder subsistir. Yo no soy ganador de encuestas. Yo soy ganador de elecciones. Las encuestas han fracasado conmigo. Y han fallado en las dos elecciones anteriores. Las encuestas, mire, la estadística es una de las ciencias exactas. Pero lamentablemente en Guatemala han sido manipuladas. Yo voy a ser presidente. Eso sí, se los digo. Tengo una fe enorme. Tengo fe en Dios y confianza en el pueblo de Guatemala y que voy a ser presidente de Guatemala. Y ya lo demostré. Porque en la encuesta anterior me ponían en el décimo lugar. Y ya veo cómo terminé. ¿Dijeron que era la sorpresa? No. Yo dije, yo no fui toda la sorpresa. Yo sabía en qué posición iba a quedar. La canción del No te preocupes. Llegaban a la casa y encontraban a algún su familiar o algo así preocupado. Le decían, mira, no sé qué hacer. ¿Qué es lo primero que yo le digo? No te preocupes. ¿De verdad? Y se lo dice. Y si trata de la mujer, de la novia, de la mamá, de la mamá. No te preocupes de mi vida. ¿Verdad? O mi amor. ¿Verdad? No te preocupes. Ya van a cambiar las cosas. Entonces ya vienen tiempos mejores. Entonces, eso es lo que se mantiene al día de hoy. No han cambiado las cosas en Guatemala. Creímos. Todos los guatemaltecos, aún yo como candidato presencial, creí que las cosas se iban a hacer diferentes en este gobierno. Y no. No cambiaron. Y no cambiaron para nada. Entonces creo que la canción sigue estando vigente. ¿Verdad? Yo le voy a decir una cosa. Yo no estoy ofreciendo mucho. Yo no ofrezco mucho. Yo ofrezco lo que el guatemalteco realmente necesita. Es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que el guatemalteco ya está cansado de tanta mentira y de tanto engaño y de tanta utilización. Nosotros somos prácticos. El guatemalteco quiere esto más bien. Quiere vivir en paz y con tranquilidad. Nosotros no le vendimos el alma al diablo. Ni le vendimos al sector privado, ni se la vendimos a los sectores oscuros del país. Nosotros, nuestra campaña la hicimos con nuestros propios recursos, que todavía estamos endeudados, por cierto. Eso nos permite a nosotros casi ocupar, les quiero decir, realmente el segundo lugar en la elección pasada. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.